Muchas gracias a Promper Hugo por la invitación. Déjenme compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Me confirman si se puede ver? Se ve perfecto. Se mira. Perfecto, bueno. Bueno, buenos días nuevamente. Gracias por la invitación. Yo les traigo una presentación sobre la mujer. La mujer en el Perú en realidad es motor de desarrollo. La mujer en el Perú tiene el poder y así me gustaría presentarla. El verdadero poder en el Perú, más allá de que seamos todavía lamentablemente un país machista, el poder la tiene la mujer y en números, porque es más o menos el contenido de lo que tengo en mi presentación, lo voy a demostrar. Primero, una reflexión, ¿no? Y es que los tiempos cambian tan rápido y la tecnología nos está haciendo darnos cuenta que de verdad día a día las cosas van cambiando, pero no solo está cambiando la tecnología del mundo. La mujer peruana es uno de los grandes cambios que ha tenido en las últimas décadas. Si yo me pongo, y si todos nos ponemos a pensar en nuestras abuelas o tatarabuelas, uno se da cuenta que en menos de 50 años la mujer peruana en general ha cambiado. Y ha cambiado, como les digo, a pesar de ser un país machista, es una mujer más moderna, es una mujer más con una apertura en general al mercado, con ganas de superación, con ganas de ser protagonista, no solo espectadora. Y eso es una de las cosas que a mí me encanta porque los números reflejan eso. Y uno cuando sale a la calle se puede dar cuenta y cuando conversa con las mujeres, hoy se dan cuenta que de verdad estamos para mucho más. Es inevitable tener que comenzar un poco con números, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en el Perú? Bueno, en el Perú es un poquito más femenino que masculino. Hay 17.2 millones de mujeres en el Perú. ¿De acuerdo? Están repartidas, sí, están repartidos a lo largo y ancho del país. Lima, la ciudad capital, es de alguna manera parte de una realidad que quisiéramos tratar de cambiar, que es el centralismo. Y de dicho eso, hay una tercera parte de las mujeres que son limeñas. Y luego están repartidas mucho en el norte y ya luego entre el centro, sur y oriente. Una cosa interesante es que cuando uno piensa en mujer en el Perú, uno piensa en una mujer adulta, una mujer mayor de 18 años, ¿no? Esa es la concepción que tenemos de mujer y es correcto. Pero he querido traer un poco esta gráfica que es la distribución por edades para no olvidarnos y recordar que nuestras futuras mujeres, mujeres empoderadas, porque además hay niñas empoderadas, pero la mujer empoderada a cargo de sus decisiones, de su vida y del hogar, se nos viene con mucha fuerza. Damas menores de 20 años son más del 30%. Ese es el mercado futuro para las marcas, para las empresas, y que uno puede decir, bueno, yo ahora me enfoco en aquellas mayores de 20 años porque son las que tienen ingresos, porque son las que tienen el poder de gasto. Y yo recomendaría que comencemos a mirar a un poco más las más jóvenes porque es el momento de crear conciencia en ellas, ¿no? Y hay una serie de productos y servicios y categorías en general en las que calzaría muy bien. Una cosa que me gusta es esta lámina porque cuando uno le pregunta a un hombre, oye, ¿cuál es tu rol? Yo no me echo la pregunta, no me quiero poner en problemas. Mi rol es trabajar, ¿no? O ser buen padre, ok, digamos, ¿no? Pero eso es lo que uno escucha. Ahora, vamos a ponernos en el lado de la mujer y le preguntamos a la mujer y la mujer respondió a todo esto y mucho más. La mujer se definió como gestora del hogar, como la que administra el hogar. Se definió como madre. El 76% de las mujeres en el Perú, hablando de las de mayor de edad, 18 para más, son madres. Trabajadoras también se definieron. Se definieron también pareja, como pareja. El ser pareja de alguien es un rol para ellas. El profesional, ser profesional, emprendedora y estudiante. La chamba que tiene la mujer en el país y seguramente en otras partes del mundo es multiplicado por 6, por 7, mientras que el hombre está abocado a trabajar, digamos, si es que hablamos de aquellos que tenemos responsabilidades de tener dependientes, digamos, y de tratar de ayudar a sacar junto con las parejas el hogar. Ahora, básicamente nos concentramos en una cosa, que es trabajar. Algunos de repente lo combinan con estudiar, pero la mujer va más allá de eso. La mujer no solamente es eso. Y esto es lo que hay que transmitir. La mujer tiene la capacidad de poder desarrollar roles en simultáneo. Eso no lo podemos hacer los hombres. Como ven, soy muy pro femenino. Pero él no queda ahí. Ese es su rol. Pero oye, Javier, dimensionar un poco más. Bueno, existen estos hogares en el Perú. Una de las cosas que hay que comenzar a cambiar es esta percepción que tenemos muchos de pensar que en el hogar peruano es el típico mamá, papá, hijitos. Esa es una primera cosa que hay que comenzar a cambiar. No es el único y no es el predominante. Tenemos también los hogares compuestos, como yo les llamo los 4G, porque hay todas las generaciones. Entonces, están los hogares Hachet, están los hogares Coraje. Los hogares Coraje es 15%. Es un número que en el 2030, en el 2050 va a crecer. Espero que no. ¿Quiénes son los hogares Coraje? Son los hogares desmembrados. Son los hogares donde las parejas se separan y es la mujer la que tiene, porque en el Perú ocurre eso, es la que se queda con los hijos, es la que saca a los hijos adelante. Están las parejas, las que yo llamo Yin-Yang, y bueno, después están los hogares Mosqueteros. En todos estos hogares hay una mujer, por lo menos una mujer, que es el motor de evolución, de desarrollo, de sacar adelante, de velar por la vida, por el día a día de sus miembros en cada caso. Un dato interesante, el 91% de los hogares al menos tiene un hogar. O sea que ahí, si uno, digamos, hace un censo, va a encontrar 9% de hogares donde no hay ni una sola mujer. Hay solo hombres. ¿De acuerdo? Esos deben ser los hogares más tristes. Pero además, la mujer ha sido una suerte como de, ¿cómo diría yo? De cambio, porque gracias a la mujer, la mujer lidia con algunas tendencias que se están dando en el Perú. Por ejemplo, las familias ya no son las mismas familias de hace 50 años. Las familias de hoy, las familias que lideran la mujer, las familias en las que la mujer tiene un papel protagonista, hoy son las familias extendidas. Estos amigos y amigas que uno conoce en el barrio, en la universidad, en el trabajo y que se convierten en parte de esta familia porque están en nuestros cumpleaños, están en nuestras festividades, también en momentos tristes, en fin. Siempre tenemos una o dos personas que no son de esta línea sanguínea, sino que son amigos de la vida. Y otro cambio importante es las mascotas. Las mascotas hoy son hijos, sobrinos, hermanitos. Hoy las mascotas, el 68, el 64% de los hogares del Perú tienen una mascota. ¿Y por qué traigo eso? Porque en cualquiera de estas familias es liderada por una mujer. La mujer toma el 80% de las decisiones de la casa. Y yo no soy la excepción. En mi casa se me reconoce como el jefe del hogar, pero en realidad solamente tomo el 20% de las decisiones. El 80% de las decisiones de mi casa las toma mi esposa. Ella decide lo que vamos a comer, ella decide lo que van a comer los chicos, ella decide lo que va a comprar de marca para la gata, para el perro, lo que vamos, a dónde vamos a ir. Ella en realidad decide muchas cosas. y lo más valioso y eso es algo que hay que comenzar a valorar y a transmitir es que la opinión de la mujer vale uno y vale además por cada corazón que late en esa casa. En mi casa, por ejemplo, somos cuatro más dos mascotas. Ella tiene el poder de poder decidir. Su voto vale seis. Y en cada casa que es diferente, habrá casas, digamos, con más gente, ella, la mujer responsable del hogar, va a tener el voto de cuantas almas vivan en ese hogar. Entonces, la importancia que tiene la mujer en las decisiones de compra, hablando pues del mercado de oferta de productos y servicios, es enorme y eso es algo que normalmente no se tangibiliza. Normalmente se le habla a la mujer como a ella sola por ella, pero en realidad no. Hay que hablarle a ella por muchos más. Un dato interesante, es que hay unas tendencias demográficas que tienen que ver con las mujeres en el Perú y principalmente la maternidad. En el año 50, en el año 50, en el censo del año 50, el promedio de hijos por mujer peruana era de seis o siete. Seis o siete. Mi abuela. Mi abuela tenía, como siempre digo, cis-pack. Una vez le pregunté a mi abuela si su mamá tuvo cis-pack, me dijo, no, mi mamá tuvo 12 de hijos. Antes había muchos hijos en casa. Uno puede decir si es bueno o malo, no lo sé, uno tiene los hijos que quiere, que desea, en fin. A lo largo del tiempo, esto se ha reducido a uno o dos hijos por mujer. Un dato interesante es que en el Perú las mujeres son madres en promedio a los 22 años. Javier, estás loco. No olvidemos que nosotros solos en Lima no somos representativos del país. Hay mujeres en la sierra, hay mujeres en la selva, la situación es totalmente diferente y en el promedio y en el balance hay que ser conscientes de esta realidad. Esa es algo todavía una tarea pendiente de poder darle las oportunidades a las mujeres en zonas alejadas que puedan decidir su futuro. Las mujeres hoy, en realidad no, no hoy, ya desde hace una década, una década y media comienzan a decidir su futuro. Su futuro es yo no quiero más hijos. Algunas mujeres hoy postergan su maternidad por sus sueños, porque tienen sueños personales. Otras dicen no voy a tener hijos y otras dicen bueno, si tengo, tengo uno y dos. Este es un gran cambio y este cambio se debe a la mujer. No es política de Estado, esto no es decisión de la pareja, esta es decisión de la mujer. Una cosa que no se puede negar es que la mujer es más trabajadora, yo le digo chambeadora, que el hombre en el país. No digo que los hombres no lo sean, pero la mujer chambea e incluso no remunerado. Y aquí tenemos el papel de la mujer que por alguna razón, queriendo o sin querer, se queda en casa. Se queda en casa es un trabajo para aquellas que lo hacen o que conocemos que lo hacen, es un trabajo ingrato porque no es remunerado pero se encarga de los hijos, se encarga de la cocina, se encarga de la casa. Ese es el ama de casa, digamos. Pero luego tenemos al ama de casa colondrina, es decir, el ama de casa que se da tiempo para cumplir con las tareas que, en fin, se le encarga y que ella asume con mucho gusto, pero luego sale a trabajar. Sale a trabajar bajo techo o al aire libre, parada o sentada en una oficina cómoda como la que yo estoy o la que ustedes tienen o de repente detrás de un mostrador o de repente como promotora, en fin. Las mujeres en el Perú, el grueso está en la calle, está en la calle trabajando, ganándose el ingreso diario. Luego tenemos pues a la mujer chambeadora, las mujeres que tienen una pareja en casa es una chamba tener una pareja en casa, así que eso también se considera trabajo. Y finalmente tenemos ya este trabajo de los hijos también, los hijos son una labor, por más que los querramos te quita tiempo, las mujeres tienen que dedicarle y es parte de este trabajo a veces ingrato y esta es la situación. ¿Por qué lo cuento? Porque creo que si nosotros nos comunicamos y queremos contactar, conectar con la mujer como mujer, la compradora, la cliente, la soñadora, la que quiere crecer, que es lo que van a ver ahora más adelante, tenemos que ser conscientes que ella tiene una serie de roles que ya los mostré, pero que además tiene una serie de trabajos que agotan, que cansan y que hay que conectar, hay que entenderlo para poder ofrecerles además productos y servicios a medida. La mujer de hoy, el 60% de la población PEA económicamente activa, población económicamente activa femenina, trabaja más o menos entre 7 y 8 millones de peruanas, de acuerdo, el 40% de las mujeres se dedica exclusivamente al hogar como ocupación principal, lamentablemente en muchos casos esto no es remunerado, y claro, en esos casos ellas buscan maneras de generar ingresos, con cachuelos, en fin, principales ocupaciones, interesante, el 42% de las mujeres que trabajan están de manera dependiente, el 39% es independiente, tienen un negocio, tienen un emprendimiento, digamos, luego ya tenemos otros casos que es trabajadora familiar no remunerada, en fin, en general aquí está el grueso, si nosotros queremos conectar con ellas tenemos que ser conscientes de esta realidad, la mitad trabaja de manera dependiente, normalmente no en las condiciones que uno quisiera, y la otra mitad está peleándose el día a día detrás de un mostrador, de una carretilla, de una oficina, de un escritorio, etcétera, ¿cuál es el ingreso promedio de una mujer? 1.196 soles al mes, es un promedio, evidentemente el Perú tiene desigualdad socioeconómica, entonces tenemos varios estratos socioeconómicos y dependiendo del estrato será mayor o será menor, ¿existe igualdad de remuneración o de ingresos con el hombre? Lamentablemente no, se ha mejorado poquito, todavía esperamos que hayan mejoras para poder igualar y ¿por qué no superar? ¿por qué no la mujer podría ganar más como se lo merece? Bueno, este es otro tema que me parece súper bueno porque es una realidad nacional. El emprendimiento en el Perú no es nuevo, en realidad existe hace décadas, pero se ha puesto de moda hace 20 años y lo interesante es que el concepto emprendedor y lo resalto, emprendedor es una palabra que si alguien que me escucha quiere conectar con la peruana debe hablar o con los peruanos en general hábleles de emprendimiento, hábleles de emprendedor, no le digan comerciante, no le digan negociante, no le digan empresario, ni grande, ni mediano, ni pequeño, los peruanos queremos que nos reconozcan como emprendedores, emprendedores es sinónimo de éxito y en el Perú las verdaderas emprendedoras son mujeres, el 70% de los emprendimientos es una mujer, todas las mujeres peruanas y todos los hombres que emprendemos tenemos ese espíritu emprendedor, en realidad no, el emprendimiento es un sueño que tenemos igual que tener una casa propia, igual que tener una buena educación, son sueños del peruano, algunos lo logramos, otros no, o algunos estamos en vías de las mujeres como los hombres, muchas veces queremos emprender como una salida a nuestra crisis económica o a nuestra situación económica, es una manera de generarse independencia, es una manera de hacer crecer a los hijos, es una manera de darle trabajo a los familiares, entonces el emprendimiento es un concepto que hay que explotar y hay que entenderlo porque el país es un país de emprendedores, ¿de acuerdo? que es más o menos lo que comercializan las mujeres, venta de ropa, accesorios para vestir, alimentos, o sea, comida, venta de comida, esos son los rubros principales, hay otros, hay miles, pero en esos son los principales, ¿de acuerdo? Y luego, el negocio en promedio tiene cinco años, ese es según un estudio que acabamos de hacer. ¿Y qué pasa con la educación? Bueno, aquí hay una realidad dura, realidad, las mujeres, una vez, ya con mayoría de edad, 18 años, cuando encuentran pareja, lamentablemente hay una situación que se sigue dando a pesar que esto tiene décadas y ocurre que las parejas terminan convenciéndolas que es mejor que se queden en casa, no todas, pero una buena parte sí, entonces, y eso ha venido pasando hace décadas, entonces la mujer por criar a los hijos, por ese sentimiento maternal, por lo que sea o porque tiene las condiciones para quedarse, en fin, se queda en casa, pero además de quedarse en casa, en algunos grupos, en algunos segmentos, deja de estudiar y deja de trabajar, no tiene nada de malo quedarse en casa, ¿no? Pero lo que tiene de malo es que si la mujer ve frustrado su yo, su profesión, su carrera, su ganas de ser alguien, digamos, eso ha pasado mucho en generaciones anteriores, entonces, una situación que sí hay que revertir es que la mujer en promedio ha alcanzado la secundaria completa cuando tiene todo el derecho de poder lograr una educación superior y en eso estamos, hoy la mujer peruana, y cuando digo hoy la mujer peruana, no piensen en una chica de 18 años, no piensen en una chica de 25, no piensen en una chica de 35, no piensen en una chica de 80, hoy las mujeres en general tienen un interés por recuperar el tiempo perdido y por tratar de completar sus estudios, no importa la edad, está en todas las edades este interés, quieren reengancharse en la vida laboral, ¿por qué? porque quieren sentirse útiles, ¿por qué? porque quieren ser independientes económicamente, si eso lo ayudamos a lograrlo, esto ayudará mucho a tratar de alguna manera hay de contribuir con la equidad y la igualdad, la mujer tiene que ser libre en todos los aspectos y la educación es algo que impide, creo que en esa línea hay mucho trabajo que hacer por el lado de la educación y como les digo, estadísticas frescas, 42% tiene planes de estudiar y se lo merece y quiere seguir creciendo, las mujeres le han llamado que son mujeres empoderadas y superpoderosas, ¿por qué superpoderosas? primero porque las mujeres tienen de manera desordenada, las mujeres tienen además del poder de poder tomar las decisiones, las mujeres tienen algo que los hombres no podemos, tienen el umbral del dolor mucho más que el hombre y somos muy débiles para eso, tercero, las mujeres pueden tener la capacidad de conversar con un montón de gente a la vez y contestarse y responderse con tal precisión que los hombres no podemos, las mujeres son multitases en el Perú, las mujeres son empoderadas, las mujeres son realmente las que sacan y todo, no lo decimos, lo decimos como frase pero en realidad a veces no es fácil traducirlo pero en realidad así lo es, son las mujeres las que sacan lo principal, son las mujeres las que sacan a los hijos adelante. Hicimos una encuesta para ver cómo estaba ese yo interior de la mujer hoy, ¿no? como les digo la entrevista es de 18 a más años el 90% se considera una mujer exitosa ¿a qué cosa llamamos los peruanos hombres y mujeres? La mujer también exitosa lograr una familia lograr una tranquilidad de saber que sus hijos sus familiares sus padres se encuentran bien es muy arraigado el tema familia algunas asumen algunos logros personales como de repente tener un buen ingreso un buen negocio y que le vaya bien o tener un buen empleo ¿no? Tener una buena educación en general esto es buenísimo las mujeres se sienten exitosas que no quiere decir que están satisfechas con lo que tienen quieren más y esa es lo esta ambición de querer más creo que es parte del motor de esta mujer moderna soy una mujer para emprender negocios 51% dale lo que sea ellas lo van a hacer y ahí hay también algo para explotar no tengo que rendir cuentas a nadie de mis gastos 78% hoy se sabe que muchas mujeres tienen cachuelos además de empleo tienen cachuelos o sea que saben recusarse la mujer es la mejor economista del hogar es la mejor economista del país en realidad hace maravillas con el presupuesto y luego una cosa que sí es un gran cambio y esto es para todo lo que tenga que ver con viajes todo lo que tenga que ver con cuidado personal todo lo que tenga que ver con cuidado o belleza todo lo que tenga que ser para persona la persona la experiencia el 91% de las mujeres dice siempre me doy un espacio para mí esto está cada vez más latente esto de y lo digo en términos de viajes yo ya escucho a muchas personas oye vámonos de viaje las chicas vámonos de viaje las mamás vamos a hacer como el reencuentro o sea hay una una suerte de espíritu de cuerpo de unirse las mujeres porque tienen muchas cosas en común de repente los estudios pasados o de repente los hijos o de repente la situación ahí hay un concepto que hay que que hay que explotar en términos de turismo por ejemplo en términos de perfil financiero las mujeres también son bancarizadas creo que ahí sí hay todavía una diferencia en el Perú el 60% es hombre el 40% es mujer bancarizada así se distribuye pero esto ha cambiado hace 60 años el 90% de los bancarizados eran hombres y 10% mujeres eso ya se está igualando y dicho esto hoy el mercado más interesante para los bancos son el segmento femenino y ahí se están trabajando y se están ideando productos y servicios pero la mujer tenga o no tenga está haciendo uso de una serie de canales principalmente lo que es la billetera digital que es el boom la billetera digital hoy lo usa todo el mundo y las mujeres también en digitalidad las mujeres son digitales una diferencia que tenemos que tienen las mujeres peruanas con los hombres peruanos es que la mujer que es economista que tiene buen ojo que es detallista etcétera etcétera tiene una capacidad de poder buscar y encontrar a diferencia de los hombres las mujeres están en una suerte de información de 360 grados buscando dónde está los mejores productos o servicios a menor precio sin perder calidad y eso hace mucho con la digitalidad son bastante más amigueras son bastante más sociales son más entonces el comportamiento de una mujer en redes sociales en el uso de lo que te puede dar como recurso la internet con un teléfono inteligente el 86% el 86% es conectada 45% ya compra en línea es un número importantísimo entonces tenemos que hablarle a la mujer que también compra en línea que tiene el voto de 5, 6, 7 personas de la casa de una manera distinta son muy usuarias de Facebook son muy usuarias de TikTok son usuarias de Messenger y aquí voy a tengo una lámina una de las finales para contarle algo más en este tema compradoras modernas sí están asistiendo a tanto retail moderno como a retail tradicional acuérdense que la mujer cuando hablemos de mujer peruana tenemos que pensar no solamente en nuestras amigas o compañeras que nos rodean y en la familia que nos que nos que nos acompaña en casa sino que hay mujeres a lo largo y ancho del país y este estudio es digamos el promedio de el área rural más el área urbana que es la mayoría más de la costa la sierra entonces hay muchas cosas que uno dice oye pero no creo este número ojo no es para nosotros es la representatividad que tiene la mujer en el país entonces la mujer sí está en esta suerte de ir probando y tiene claro sus caseros y tiene también sus locales pero pero está en todo está en todo está en la funda por departamentos la vemos en mercados la vemos en supermercados entonces si la queremos encontrar aquí están 90% de las mujeres suelen buscar y aprovechar las promociones en el Perú tanto hombres como mujeres somos cazadores de promociones nos importa mucho ahorrar y además en estos tiempos que venimos de un 2023 muy golpeado en la economía doméstica con alza de precios hoy lo que queremos es estirar el dinero y las promociones te dan eso de alguna manera el 62% de las mujeres gusta probar nuevos productos ojo con eso está abierta en realidad hombres y mujeres en el Perú somos poco leales a las marcas no somos leales a todas las categorías ni a todas las marcas en algunos casos sí en la mayoría no 60% ve algo que le gusta y suele comprárselo se engríe o engría a alguien de la casa o se engríe ella esto es un gran cambio también 49% le es importante la marca o sea que las marcas sí realmente tienen un papel predominante la gente sí le importa le importa la empatía le importa la solidez de la marca cómo le habla en fin y en términos de promociones el 2x1 si alguien tiene que hacer promociones viaja aquí y viaja allá el 2x1 es algo que les encantaría buscadores promociones lo dije 2x1 luego descuentos el descuento es una manera tangible de ahorro ya después viene el cierrapuertas el cyber que siempre tiene una concepción de que todo lo que compras por internet y más aún en estas fechas especiales uno ahorra bueno eso funciona muy bien hay 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 record de ventas cada vez que hay cyber boy creo que hay 4 en el año en el Perú y después ya va decayendo pero yo les recomiendo que apuesten más a estas porque son tangibles y las mujeres quieren tangibles no quieren irse a casa a esperar que ganara el sorteo en algunos casos puede ser que caiga pero la gente no le cree mucho a las cosas lo que quiere es llevarse ese descuento ya son usuarios de tecnología pero está cambiando el Perú es un país que está migrando del uso del efectivo al uso de medios electrónicos de pago ¿va a desaparecer el efectivo? no va a desaparecer pero si creo y creo que la lectura es si uno tiene un negocio con clientes llámese con tienda con local presencial o online lo que tiene que hacer es ofrecer la mayor cantidad de medios de pago porque hoy esa es la tendencia yo puedo pagar hoy día quiero pagar hoy día en efectivo o quiero pagar con el celular o quiero pagar con tarjeta o quiero en fin con Yape con Plink hoy la recomendación que estamos dando es no es excluyente no tienen que escoger tienen que ofrecer todo lo que puedan ¿de acuerdo? bueno en términos de entretenimiento si mañana ustedes quieren hacerles llegar publicidad o quieren hacerle contactar a las mujeres en el Perú y a estas decisoras y a estas emprendedores y a estas mujeres power bueno ¿dónde están normalmente? en restaurantes y cuando digo restaurantes pueden ser menús cafeterías heladerías o restaurantes digamos en general ¿no? en centros comerciales centros comerciales se ha vuelto desde hace muchos años en el punto de encuentro no solamente para ir a pasear voy a comprar voy a hacer bancos voy a la peluquería voy a la farmacia voy a comprar algo para reparar la casa voy a hacer supermercados al cine o simplemente voy a encontrarme con las amigas el centro comercial es un punto de encuentro quizás el más importante de otros bueno parques y canchas deportivas también esto brota mucho después de la pandemia esta valoración al aire libre hoy que vivimos con un miedo enorme a la inseguridad ciudadana hoy evidentemente vamos a ver una mujer también más precauta ¿no? y aquellos que tienen negocio vayan pensando en la manera como como darles una seguridad a los clientes principalmente a las damas de que el local es seguro hoy están asaltando en todos lados y eso lo que va a generar es que la gente comienza a querer salir menos de hecho una encuesta que acabamos de hacer dice que la mayoría está preocupada por la inseguridad y que una la principal acción que va a hacer es va a comenzar a dejar de salir ojo la otra es voy a dejar de ir con efectivo entonces si todavía hay alguna algún negocio que no está ofreciendo medios de pago electrónicos yo creo que la mayoría si es que no todos bueno si hay alguno que todavía le falta no lo piense más y tiene que comenzar a trabajar en el tema había dicho hace unas láminas atrás sobre el cuidado personal de las mujeres y y aquí podemos ver como hoy a diferencia de cinco seis siete y más décadas donde la mujer se arreglaba solo cuando cuando tuviera un compromiso hoy la mujer quiere verse linda quiere arreglarse simplemente porque le da la gana hoy no tiene que haber un motivo es simplemente hoy día amanecí y entonces el ochenta por ciento está hoy dedicándole más a su cuidado a la belleza personal cuarenta y siete por ciento visita salones de belleza en lo sur antes de la pandemia no sé después de la pandemia pero antes de la pandemia durante cuatro años seguidos en Lima el récord de aperturas o de aprobaciones de apertura de local en Lima metropolitana era peluquerías uno encontraba peluquerías como chifas una al lado del otro y eso es respuesta a una demanda por uñas por pelo por piel cejas pestañas y todo lo demás hoy la mujer está y hoy no solamente la mujer ya hay un segmento de hombres también que está copiando la mujer está siguiendo dietas o régimen alimenticio eso es muy bueno porque sí tiene que ver con la salud al margen de todo lo demás esto también es una tendencia es una tendencia que está creciendo poquito pero está creciendo y veintisiete por ciento le gustaría realizarse alguna cirugía estética si alguien está en el negocio estético o de cirugía ahí tiene el número importante ¿qué es lo que quiere? este es otro gráfico buenísimo es reciente y ¿qué cosa lo quiero traducir? se viene el día de la madre se viene el cumpleaños de la mamá de la esposa de la hermana de la hija se viene el día del padre en realidad es válido para tanto para hombres como mujeres pero principalmente para mujeres no regalen chocolates no regalen flores o si quieren regalar eso regalen todo lo que quieran pero tienen que regalar dinero hoy la mitad de las mujeres prefiere prefiere que le regalen dinero con el dinero ellas van a destinar un buen regalo para una mujer hoy es dinero cuanto más mejor por supuesto van a destinarlo al ahorro porque se han gastado los ahorros en estos momentos de crisis económica o lo van a gastar en el día ellas van a decidir en qué gastar o van a pagar deudas 30% de la población femenina está endeudada seguramente por alguna buena razón pero quieren pagarlo ¿no? bueno y dentro de eso otra que también se puede monetizar es el vales de consumo como les digo la mujer agradece cualquier regalo pero preferiría que le regalen dinero porque ella va a poder decidir eso no ocurría en esta pregunta años anteriores no ocurría ¿qué cosa salía? salía todo lo demás regálame perfumes regálame carteras regálame zapatos regálame viajes ropa en fin joyas una cena en fin pero por primera vez aparece dinero como la primera opción una cosa interesante que ha pasado ahora es que y lo dije hace muchos años atrás es que electrodomésticos y me quiero detener aquí porque aquí hay un insight interesante electrodomésticos era algo que antes figuraba muy arriba porque en el Perú hace muchos décadas no había importaciones entonces conseguir un electrodoméstico ayudaba un montón con el tiempo uno fue perdiendo peso y me parece bacán porque las mujeres decían ¿por qué me vas a regalar a mí un electrodoméstico? regálame algo para mí y eso era válido ¿no? entonces bajó hoy hoy hemos detectado un interés creciente de las mujeres por algunos electrodomésticos ojo es muy sensible el que si voy a mi casa con un electrodoméstico mi esposa me va a decir oye yo no ¿por qué me vas a regalar? pues no regalarle la casa no a mí pero hoy hay una tendencia creciente a regalar ciertos electrodomésticos por ejemplo lavadoras aspiradoras robot o microondas uno dirá Javier pero todos tenemos eso no todos tenemos todas las que yo he mencionado no pasan de 40% menos del 36% tiene un microondas menos del 20% tiene una aspiradora pero en fin para que no para que no no extenderme ¿por qué están ¿por qué las mujeres están queriendo estos aparatos? porque van a automatizar sus quehaceres principalmente las que se quedan en casa si alguien les lava la ropa y no ellas ellas van a poder descansar ellas van a poder ver televisión o ellas van a poder hacer otras cosas que ellas quieren hacer y no van a estar esclavizadas con tareas ¿no? bueno palabras clave para conectar todo lo que sea precio buen precio ahorro por mayor precios bajos estas son palabras que conectan con la mujer expectativas las tienen este es un buen año las mujeres piensan que este va a ser un mejor año que el año pasado y lo mejor es que piensan gastar van a recuperar ingresos van a gastar ¿qué es lo que quieren? quieren planes de experiencias viajar ojo viajar comprar un auto una propiedad comprar una casa y por supuesto iniciar un negocio quieren conseguir un trabajo algunas quieren casarse y otras quieren retomar los estudios la mujer es una mujer que le que le importan los detalles más que a los hombres así que por ahí hay que explotarlo esta es otra tendencia la mujer quiere ha tomado el control la mujer hace las cosas y ya no espera que la pareja lo haga las mujeres hoy son capaces de hacer las tareas que los hombres hacíamos omnicanalidad la mujer hoy se informa a través de multidipositivos multimedios hoy compra aquí hoy compra allá la mujer es omnicanal para la mujer no hay nada mejor que el tiempo cuanto más tiempo recupere más ahorre y cuanto menos tiempo le hagamos perder en reclamos en colas en llamadas etcétera la mujer lo va a valorar termino con esto hay cuatro segmentos de mujeres que en los últimos años han aparecido en el Perú las Somos Home son las mujeres que luego de la pandemia se han quedado encantadas de que su casa sea el centro de operaciones ya todo lo quieren hacer su casa porque han tenido una inversión en pintar en techar en ponerle piso en comprar muebles en comprar en mejorar la internet en comprar mi impresor en fin luego están las que yo llamo las mujeres chuchirías las yolo en realidad el término adecuado ¿qué dice chuchirías? chuchirías dice no dejes que la viva la vida te viva vive la vida o algo así bueno existen las mujeres que son más o menos como 25% que luego de la pandemia dicen yo no voy a volver a correr el riesgo de no vivir quiero recubrar mi tiempo hoy voy a salir no tengo plata saldré a pasear pero hoy quiero salir dos más y con término la wisher la wisher son las mujeres que cuando están un rato paseando con el celular comienzan a encontrar cosas que les gusta y lo van metiendo al carrito y llenan su carrito de compras con cosas para la casa para ella para los hijos para la pareja para los que sea no necesariamente lo compran pero lo van almacenando este es un segmento interesante porque lo que hay que hacer es conectar con ellas para lograr hacer que ellas terminen comprando y luego está la chopper holly es una presentación que voy a hacer el 24 de abril en un congreso en un congreso de retail en Lima que es esta mujer que como dice la imagen es feliz al salir de su casa y seguir de tiendas ¿de acuerdo? es feliz esta mujer es la mujer a la que hay que dirigirnos porque esta mujer está dispuesta a gastar por ella y por todo lo hace feliz cierro con esta reflexión la imagen es una imagen para los que tienen mi edad en la década de los 80 lanzan Terminator ahora que estamos en los tiempos de inteligencia artificial ¿no? y a Chuck G.P.T. qué sé yo esta es una película de los años 80 en la que vislumbraban que los robots que la inteligencia artificial iba a exterminar a la raza humana ¿no? y bueno la lideresa es una mujer la resistencia es una mujer y hay una frase que yo he encontrado Rosine Barr que es una comediante una actriz norteamericana que dice lo que las mujeres aún tienen que aprender es que nadie les da poder simplemente tienen que tomar y es lo que hay que hacer gracias